Muy buenos días, familia Virense. Yo soy la licenciada Elisabeda Aguirre, compañera de Cunidad de Tres Días. En este momento vamos a hacer el segundo video que consiste en un trabajo con bastones. La idea es que ustedes lo practiquen. Se va a explicar toda la rutina completa. Ustedes deben trabajar en su casa tres series de 29 segundos por descanso y montar un video de tres minutos con su familia. Y empezamos. Hacemos trabajo de activación en el puesto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Empezamos ahora el trabajo con bastones. Tomamos bastón y vamos a iniciar. Llevamos los pies adelante y bastón arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos pausa activa. 1, 2, 3, 4, 5. Bastón adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa activa. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora llevamos bastón arriba y atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa activa. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos bastón a la altura del pecho y llevamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos ahora, trabajamos brazos, elevando bastón arriba por detrás de la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos desplazamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora cogemos bastón en el puesto y hacemos elevación lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora llevamos pierna atrás, rodilla arriba y atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora llevamos rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y terminamos con trabajo abdominal. Vamos a hacer los ejercicios. Elevamos acá. cruzamos pierna y llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos 5 segundos. Elevamos la pierna y llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Aquí hemos finalizado. Trabajo con bastón. Trabajar coordinación utilizando un lazo. Son 5 ejercicios de los cuales ustedes deben montar una coreografía y la bala y enviármela a todos a mí desde sexto a ocho. Este es el primer ejercicio. Salto a pie junto sin levantar los brazos. Segundo salto abriendo y cerrando pie. y cerrando pie. Y listo. Tercer salto. Trecer salto y viva. Y listo. Cuarto salto lateral. Y quinto salto del ocho. La coreografía completa quedaría así. 1, 2, 3 Listo